Si te buscas comprensión, el calor de alguien que te apoye y que piense como tú No te debes preocupar, a tu lado yo estoy, jamás pienses en ceder tu actual forma de pensar Si quieres no vas, libertad para pensar y que no rechaces tu sinceridad No te debes preocupar, a tu lado yo estoy, jamás pienses en ceder tu actual forma de pensar Si tú quieres no vas, libertad para pensar Verás y al final, ganarás, ganarás, en el mundo la hipocresía Si tú quieres no vas, libertad para pensar y que no rechaces tu sinceridad No te debes preocupar, a tu lado yo estoy, jamás pienses en ceder tu actual forma de pensar Si tú quieres no vas, libertad para pensar Verás y al final, ganarás, ganarás, en el mundo la hipocresía No te debes preocupar, a tu lado yo estoy, jamás pienses en ceder tu actual forma de pensar